Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur camino, no sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no, no lo sé, si la niega en el verano, o siempre haga de olvido, si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de magnitud, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz, que solo llenas luz y amor. El abrazo para Pablo Orale. Y hoy, 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 hoy. Y hoy, 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 hoy. Raymalo mis manos, mil párpados caídos, el beso más profundo, el que salva en un gemino. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, amor, eres la brosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Dirá, ay, amor, yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor, eres la brosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Mira, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, amor Ay, 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 ay